Por encima de nadie Y un paso dio Quien el mundo olvidó Lloró Lágrimas de un fiel El cielo y tierra movió Entró en La historia de la humanidad Y fue Un capítulo aparte Antes y después Principio y fin Quedra de la esquina angular Único y verdadero Último y primero Ha pagado el precio por mis pecados Traicionado, traspasado, crucificado El rey Espojado de gloria En un cuerpo mortal Para hacerme inmortal Su gloria Trasciende lo que es natural Sus ojos son fuego Consolven el mar Y en su muslo está escrito Que él es rey de reyes Señor de señores Adorar al Cordero de Dios Exaltar al Cordero de Dios Digno de abrir el libro y exaltar los sellos Solo es Él Solo es Él Espíritu Santo Haz ante de mí La presencia de Jesús Raíz de David Santo y temible Justo y fiel Absoluto, exaltado Él es Señor León, invencible Campeón de Judá Generación perfecta Santo de Israel Su padre Retiene los misterios de Dios Extraordinario En Él no hay defecto Ni potente, indescriptible E incomparable Deseado de naciones Príncipe del cielo Luz de la mañana Emmanuel Amor al Cordero de Dios Exaltar al Cordero de Dios Digno de abrir el libro y exaltar los sellos Solo es Él Solo es Él Espíritu Santo Haz ante de mí La presencia de Jesús Raíz de David Santo y temible Justo y fiel Amor al Cordero de Dios Amor al Cordero de Dios Exaltar al Cordero de Dios Adoral 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 al Cordero de Dios Amor al Cordero de Dios Amor al Cordero de Dios Amar, amar, amar Amar, amar